Indra alcanza un acuerdo con Santa Bárbara Sistemas, Sapa y Escribano para tomar el control de DesDefense por 100 millones de euros. Este consorcio industrial gestiona los programas del vehículo de combate sobre ruedas 8x8 Dragón y del vehículo de apoyo de cadenas del ejército de tierra. La compañía que dirige Marc Murtra pasará a controlar el 51% de DesDefense, valorada en más de 400 millones de euros. Además, tienen una cartera potencial en España de más de 10 millones de euros en vehículos blindados terrestres en los próximos 15 años. DesDefense actuará como el contratista principal de los programas, realizará la ingeniería de síntesis e integración de los vehículos, asumirá el ensamble final y también la responsabilidad de su entrega. Un movimiento que Indra define como estratégico para reforzar la presencia de la empresa en la industria de defensa terrestre.